Ecopetrol ha informado en las últimas horas que como parte del proceso de intervención que adelanta en la zona que incluye el monitoreo permanente del área de diseñamiento definitivo del Pozo Lizama 158, se adelantarán acciones adicionales que incluyen la inspección y evaluación del Pozo Lizama Norte 1P. Por esta razón, Ecopetrol ha tomado la decisión de evaluar este pozo, identificar cuál puede ser la razón de este incremento y eventualmente hacer algunas actividades que nos permitan obtener mejor información y decidir cuál es el curso de acción con este pozo. Esta es una actividad que se ha planeado de manera eminentemente preventiva, con el propósito de anticiparnos a cualquier riesgo que se pudiera generar. Ha dicho la compañía que con el fin de garantizar la seguridad en el sector, considera pertinente reubicar de manera preventiva y temporal al personal docente y a los niños de la escuela de la Lizama y a las familias asentadas en inmediaciones al sector de Pozo Quemado. Por esta razón, hemos tomado la decisión de ejercer estas actividades, para lo cual será necesario hacer la reubicación de las familias y de la escuela Lizama 2 y del personal docente a otros lugares con el propósito de desarrollar la actividad con el manejo adecuado que Ecopetrol le viene dando a la contingencia. Ecopetrol reitera que no ha escatimado ningún esfuerzo, ni humano, ni técnico, ni económico, para poder llevar a una solución definitiva la contingencia del Pozo Lizama 158. Estas actividades fueron informadas a las autoridades competentes, ha dicho la compañía.